La curva en el Seguiría se dispara, 280 nuevos casos, en total ya hay 1.205 positivos en un rebrote preocupante. No esperábamos que se produjeran estos rebrotes en un tiempo tan corto. Aumento exponencial, difícil de parar, si no se conciencia de la importancia de desactivar las cadenas de transmisión. A pie de ambulatorio, escuchen. Viene uno con síntomas del COVID, cuando vas a llamar al médico ya no están, se van. En ayuntamientos del Seguiría, como este de Aitona, papel en mano, así se rastrea el coronavirus. A veces que nos presentamos a cualquier hora para ver si se está siguiendo el confinamiento. Tienen 40 casos positivos y 130 personas aisladas. El COVID se expande por conductas como estas. Los chicos jóvenes que habían salido de fiesta, eran 8 y 5 están infectados. La infección de los chicos, la infección de las familias. Y mientras continúa la amenaza de un confinamiento domiciliario en la comarca, la Generalitat pide máxima responsabilidad y limitar los desplazamientos al mínimo. Sería las tocadas finales, seguro. La gente ya tiene miedo. El confinamiento total supondría además un enorme impacto económico. Se estima que el 60% de los pequeños comerciantes no volverían a abrir.